Música Estaba recibiendo para que no entráramos a la calle, en la barriada de San José. Entonces, nosotros seguíamos luchando porque queríamos cerrar las calles para que se llegue ese acuerdo a la ley 5. En Las Lomas se nos unieron la gente latina, como se dice, nos acompañaron. Había una dirigente que no se sabe si la tengan, ella salió de Las Lomas, en representación de la gente latina. Y todos los muchachos, la juventud, ellos dijeron que ellos no estaban de acuerdo y que nos iban a apoyar. Érano pocos ahí, nos ayudaron a protestar desde el domingo. El turismo salía, inclusive hoy íbamos a salir a las calles cuando subían, bueno, subían, no es que maté. Estaban, lo agarraron a, estaban trepados en el minisúper, no me acuerdo cómo se llama el minisúper de la entrada ahí en el chino. El minisúper, el económico. Estaban trepándose arriba y empezaron a entrar a unas casas. Hay un tallercito ahí, un tallercito. En ese había una, una vereda, ellos entraron por ahí por la vereda y agarraron al compañero, lo embocaron ahí. Cuando el compañero pensó que era uno, lo agarraron así, ahí mismo lo encañonaron. Y salieron huyendo para arriba y empezaron a tirar bomba a la que nosotros fuimos, dijimos, le dieron, vamos a ver. Él se fue a calle y bueno. La policía, la policía afirma que Mauricio Méndez murió producto de una molotov que él mismo estaba confeccionando. ¿Esto es cierto? No, eso es negativo. Ellos están diciendo, desde el principio se están sacando argumentos para decir que no estamos usando nada de que fuese. Inclusive, por ahí puede ver los plomos estos pequeños, esos plomos, el día lunes, en la noche, ellos empezaron. Porque cuando nosotros íbamos acercándonos a la manifestación, como ellos veían que la presión era de nosotros llegar más cerca para entrar, ellos empezaban a usar armas pesadas. Porque ahí se puede ver, este plomo no creo que sea de lo que tenga la policía para reprimir a las personas. Pero entonces ustedes niegan, niegan a todas luces que el compañero haya estado confeccionando con el toque y esa fuese la causa de su muerte. Lo negamos, eso es negativo. Bueno, después de eso, tenemos entendido, como decían los compañeros dirigentes, que la policía trató de capturarlos para evitar que ustedes dieran este testimonio en la mañana de hoy. Sí. Además, había personas de la policía que vivían en esa, porque inclusive nos dijeron unos señores de ahí, se tengan cuidado porque ustedes están acorralados. En ambas esquinas hay uno que trabaja con el tránsito y otro ahí. ¿La policía estaba vestida de civil y que disparó? Sí, eran civil porque nos confundió pensando que era otro compañero el que estaba ahí al frente. ¿Por qué usted cree que la policía está negando los hechos y que quiere echar la culpa de la muerte al propio compañero? Porque ellos quieren que no se logre lo que se quiere en la comarca, que se integre la ley quinta, y están diciendo ahora que nosotros los indígenas somos personas que se quiere decir que estamos creando el caos y la cosa. Pero si no llegamos a una manera de que protestemos y hacemos las cosas pacíficamente, no vamos a lograr eso. Por eso ellos están negando oficialmente que no usaron eso. Y ellos, ese es el motivo. Y aún están agarrando, agarraron a nuestro dirigente que es Virgilio. Él representa el sindicato Sintraipé que trabaja para la agricultura de tierras altas. Lo agarraron, se lo llevaron, porque ellos dijeron, dice, a este es el que queremos, dice. Entonces, quizás ellos lo que quieren es agarrar a todos los dirigentes para así presionar a nuestra dirigente, para que ellos van a llegar a través de presiones, que la dirigente tenga que firmar algunos papeles para humillarnos. Y eso no lo vamos a aceptar y queremos que el pueblo se una y que, como dice, esta lucha no es de uno, sino de todos. Y pedimos que todos nos apoyen, porque esto nos ayuda a salvar lo que es el medio ambiente y todo. Nosotros estamos luchando por eso. Además, no somos, inclusive, nosotros nos persiguieron, esta mañana nos hicieron correr desde las lomas, en la barriada de San José. Entonces, salimos alto del río, cruzamos, caímos al Rizacua y subimos para arriba. Y gracias a unos compañeros que nos dijeron que ya nos tenían emboscados acá arriba, nos retrocedimos y nos ayudaron a salir. Y creo que llamaron de una vez a nuestro, porque no teníamos, éramos indefensos. Porque si salían ahí, nos iban a agarrar. Entonces, nos ayudaron unos compañeros y nos enviaron para acá. Y gracias a Jaime que nos ayudó a llegar acá, porque nosotros le agradecemos, porque si no llegamos aquí a aclarar esta denuncia, ellos van a seguir desmintiendo para que vean. Y todos estos compañeros que ustedes ven aquí son testigos, porque nosotros estábamos manifestándonos ahí al frente. Muchas gracias, compañeros. ¡Sin lucha! ¡Polivia! 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 ¡Liberación! 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 ¡Liberación!